Con la ayuda de todos, más de 1.500 toneladas de melocotones que se desaprovechan se pueden transformar en más de un millón de botellas de zumo para el consumo de quienes más lo necesitan. Por eso el grupo Antena 3 y los bancos de alimentos ponen en marcha un proyecto para transformar excedentes de alimentos frescos en alimentos no perecederos y así poderlos donar. Envía un SMS al 28020 con la palabra alimento y colabora. Que nada se pierda.